Disculpen, disculpen. Shalom y shalom. De hecho, buen sábado. Les deseamos a todos Shabbat, shalom y zen, bet, selam. Dejen prender este aparato aquí para grabar el audio. Ahora, bueno, habla Raza Noso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá. Como lo hacemos en nuestra manera usual. ¿Qué hay por aquí? La fecha es Shabbat, shalom, zen, bet, selam. Dijimos buen sábado. Es sábado, agosto 27, 2016. Son las 3 con 27 minutos PM. A ver si tenemos un negocio un poco antes de las 5. Vamos a ver. Tenemos bastante tiempo. Estábamos repasando este documento aquí que nos hizo el esfuerzo nuestra hermana para imprimirlo. Y más que nada para traer un tipo de, ¿por qué no decirlo? Un tipo de costumbre ritual, un tipo de actividad que se pueda poner en práctica entre la familia. Y pues lo hemos hecho, pues no es malo, claro que no lo es, pero pues en esto estamos. Así es de que, y sabiendo la verdad, no hay realmente ninguna razón por qué ser antitradición, se podría decir antirritual, la cosa es que se debe inculcar a la juventud, a los niños en particular. Por ejemplo, el Pesaj Pásica, es decir, la Pascua, es mitzvah, es mandamiento, es buena obra. Es necesario que toda la noche se esté uno platicando las historias del éxodo, testificando, haciendo uno el evento que ha sido, que es y siempre será, para que sea transmitido en manera de pasar a la siguiente generación. Porque el ángel del Señor, o de la muerte, no recuerdo cómo dice la escritura, se pasaba a las casas que estaban marcadas con esa señal del ser fiel, obedientes al marcar los barcos de las puertas con sangre del sacrificio que se tomó a cabo para alimentar la familia esa noche. Y toda la noche uno debe de platicar acerca de Terrastre Ferry, el éxodo, Babilonia, o sea, cómo somos lo que somos, de dónde venimos, cómo ha sido. Y esto no se puede lograr, al menos que estudies y estés entrado, aterrizado suficiente para que puedas guiar a la juventud, a la mujer, a la familia, en buena dirección. Y disculpen que lo diga y lo repita, pero si no están aterrizados en el Torah, en el Haftorah, es decir, en la ley de Moisés, el Pentateuco, en los profetas, en los cantos, o sea, en el Nuevo Testamento, si no tienen su base establecida en esta roca, es muy probable que quizás confundan más a los individuos. No hay manera que uno pueda ser Rastafari en verdad y no estudie la Biblia. Es imposible. No existe. Es mentira. ¿Por qué? Porque no existe. No hay realidad en eso. Su Majestad dice, por mi parte, mi gloria es en la Biblia. En la Biblia, no en los pensamientos de este grupo, de aquella mansión, de esta mansión. Si estudiáramos la Biblia, supiéramos que no hay mansiones. Es lógico. Hay cuartos, hay campos, hay espacios, hay apartamentos dentro de una casa, con un dueño, un padre. Y la puerta es el hijo. Así es que, y no el hijo que tú quieras suponer que sea, o tu amigo lo vas a convertir en un hijo. Así no funcionan las cosas. Haley Selassie I nos ha testificado a Jesús Cristo. Es imposible vivir sin fe en que lo que se ha hecho manifiesto es verdad. Y es uno y lo mismo que la misma palabra, en la misma imagen, a su misma semejanza. Porque así se ha cumplido su buen propósito. De vez de, vamos a regresar a este documento. Nunca, nunca pensamos, pues, comunicarlo todo. Es en inglés. Vamos a improvisar lo que, lo que traduzcamos va a ser en forma improvisada. Vamos a ver, nos quedamos hablando. Aquí, no sé si se van a alcanzar a ver las letras, un poco al menos. Aquí nos habíamos quedado, más o menos por esta dirección, en donde nos dio referencia al libro de Deuteronomio. Capítulo 5, versículo 12, que dice, Guarda el Shabbat, o el séptimo día, y santifícalo. En el hebreo aquí nos dice, bueno, quizás no se vea, pero... Sheen, la S, vamos a ver... Como... Shá, 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 shá y amor, 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 o sea, guarda, en amor, o shá y amor. Et, alev tau, y el espacio, y luego tiene el yod, el va, no, no, no. ¿Cómo estoy leyendo esto? Ah, el yod, el va, el yod, yod, mejor hay pauso porque obviamente no me sé las letras. Yom, et, yowoma, yowoma. Es, 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 ve, tiene que ser va, los dos son va, pero uno es alargado para dar el sonido de la u, o de la o. Et, yeom, et, yeom, ha, shabat, le, ke, le, kadecho. Eh, otra vez repito que el, mi hebreo no es, eh, no sé hebreo, para nada. Shá, amor, et, yom, ha, shabat, le, kadecho, le, kadecho. Y que significa, pues, es lo que hemos dicho, me disculpo por haber pretendido que sabía lo que leía, ah, pero todos estamos aprendiendo, es justo. Guarda el shabat, o el séptimo día, guarda el séptimo día y santificalo. La razón que es importante, pues, gastar un poco de tiempo en eso es porque ahí finalizamos la primera presentación, en, haciendo la comparación que, que se encuentra aquí en el, en el libro del éxodo, capítulo 20, versículo 8, donde dice, recuerda el shabat, o el séptimo día, recuerda el séptimo día y cuárdalo, hazlo sagrado. Zahor, et, yeom, ha, shabat, le, kadecho. ¿Qué es la diferencia? En uno nos dice, recuérdalo, y en el otro nos dice, vamos a ver qué decía, nos dice, cuárdalo, en espíritu y en verdad, que tu comportamiento sea la misma imagen a la semejanza de lo que habla tu boca, que lo que prometas sea lo mismo que se refleja en tu cumplimiento, que lo que digas es lo que hagas, que seas un ser completo, que seas en balance, en perfecto equilibrio, al menos a lo máximo de nuestra capacidad humana, para que seamos integrales, o sea, con integridad, completos, puros, a lo que se nos permita hacerlo, pues, entonces, el cielo y la tierra, guárdalo, guárdalo, lo guardamos en la tierra, en el obra, en el obrar, la práctica de guardarlo físicamente, y también el guardar es protegerlo, ¿Cómo lo proteges? Ejerciéndolo. Todos Shabbat lo ejercemos, lo protegemos para que no se nos desaparezca, pues, incluso de la conciencia, ¿por qué? Porque recuerda Shabbat, recuerda en tu mente, que lo tengas en tu mente y en tu corazón. Por eso es importante, pues, prestar un segundo para esa meditación, porque muchas veces creemos en un Jesús Cristo, y en el corazón, y tenemos fe, pero en la mente no sabemos ni de qué estamos hablando, no hay conexión. El cielo no está dando la imagen que la tierra está representando, pues, o sea, la fe no es una palabra que indica la confianza a algo ciegamente. No sé si hay una palabra para expresarlo, pero yo creería que sería algo por el sentido de no ser tonto, no ser estúpido, por falta de una mejor palabra. O sea, que no haya desconexión. Es ser claro, que lo que estés pensando sea lo que sientes en el corazón, confirmándose uno al otro que el corazón nos dice que la vibra es buena, la información es buena, entonces hay relación sexual, hay relación coyuntal entre arriba el cielo y abajo la tierra, y entonces hay balance, hay equilibrio, hay verdad, se sostiene, pues. Debes de pretender que fe es algo que nomás te avientas a lo que sea, sin realmente tener algo de evidencia concreto. Fíjense que la fe es evidencia superior que algo concreto, es más concreto que algo que sea físicamente concreto. La cosa es que no lo ves, pero lo ves en el hecho de que los patrones que gobiernan el mundo son más fuertes que lo que aparenta ser. Entonces, como las leyes no cambian, es asegurado que el patrón se va a guardar. Y pues, no es como si estás adivinando algo, o sea, si el padre dice que él es eterno, él es eterno. Todo lo demuestra. Si el hijo nos ha dicho, me voy, no se preocupen, porque a donde voy les conviene que yo esté. Yo voy al padre, y porque yo voy al padre, hago campo para ustedes con el padre. Y como ustedes vienen conmigo, ustedes en el padre, o sea, estaremos uno en el padre. Y como ahora Jesús Cristo está en Jaili Selassie I, y lo declara Jaili Selassie I, o sea, el patrón de cuando se fue dicho esto, hace dos mil años más o menos, ahora dos mil años después, se manifiesta que debemos de suponer, que nomás estamos adivinando o aventándonos ciegamente, así locamente, a la oportunidad. No, es algo asegurado. La vida eterna es asegurada para quien la pueda recibir. Vamos a continuar. Dice la palabra traducida en guarda, en shamor. Significa el guardar algo, el detener en confianza, el acreditar, podríamos agregar el crédito, tener credo. El proteger y el observar cuidadosamente, eso es un aspecto que se debe de considerar. Cuando dice, en el libro del Apocalipsis, en el libro de las revelaciones, que dice, ¿y qué hace la revelación? Dice Berhan Selassie, dice Bob Marley, te revela la verdad, te hace ver la verdad. Entonces, dice, ¿quién guarda estas palabras? ¿Cómo las vamos a guardar? ¿En los brazos? ¿En un seguro? ¿Con candado? ¿En un lugar secreto? ¿O guardando con todo cuidado dónde está la palabra? ¿Dónde está? ¿Dónde se está manifestando? ¿Es realmente Jali Selassie el león de juda? Pues no oigo de otro león de juda. Bueno, hay que no brincar a conclusiones, pretendiendo que soy un extraño. Pero no lo voy a cancelar de la posibilidad, porque es el león conquistador de la trío de juda. Me meto a YouTube, lo presentan de tal manera, busco documentos itíopes del reino imperial de Jali Selassie, y ahí dice Moa en besas de Emneketa y juda. Veo en los sellos del imperio. ¿Qué más quieres? Obviamente hay conexión, si no con la Biblia, definitivamente con el hecho que lo nombran, y lo vuelven a nombrar y lo representan como el león conquistador de la trío de juda, en sus monedas, en sus edificios, en el exterior, los comentaristas, todo. Entonces, ¿por qué ibas a eliminar buscar algo que te está dando señales tan obvias? Pues, es una estupidez hacer eso. Si no quieres creer que eso es suficiente, entonces no hay problema, pero entra y guarda cuidadosamente el Shabbat, el descanso. Él va a hacer una obra que si no la dijeran, no la creyéramos. Hay que buscar esa obra. Ahora, aquí están unos con cabello largo, enredado, que dicen que este tipo es el león conquistador de la tribu de juda, y a mi sorpresa, me meto a YouTube. El león conquistador de la tribu de juda, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía. Ahora, tal vez no te guste la idea, pero no significa que tienes que aventar esa realidad a la basura. Hay que investigar, hay que entregarnos completamente, cuidadosamente, cuidadosamente estar buscando la palabra. ¿Quién es la vela? Lo presentamos en el primer video. Yo soy la vela, porque la luz está en mí. Lo podemos representar el Shabbat con una vela, o sea, alumbrada y todo. Pero yo soy la vela, porque si la palabra es la Biblia, entonces yo soy la luz y yo estoy buscando dónde estás. De hecho, hay un ejercicio, no una... Bueno, ya no, porque pues la iglesia ortodoxa etíope, divorciándose de la fe teoágil. No sé qué decir, no sé si guardan esta práctica, pero en los tiempos de su majestad imperial, Háilí Selassio I, en particular cuando estuvo en exilio, primero fue a Jerusalén y fue a la iglesia, al monasterio, que es de los etíopes y siempre ha sido de los etíopes y está en el techo. Creo que es el último lugar dentro de un edificio grande. Están en el techo y tenían un tabernáculo, así como Moisés. Pero antes de que me dirija a la comunicación acerca de la festividad, porque era tiempos de Pascua, tengo que mencionar que muchos quieren decir, pues los etíopes no deben de estar aquí, no sé por qué tienen terreno. ¿Qué terreno tienen? Tienen el techo. Es algo curioso porque yo nunca he sabido de que los techos se compren, o sea, por lo regular compras un territorio. Aunque pues uno puede hacer pelear la causa de que pues los forzaron para, los, pues sí los forzaron para arriba, pero empezaron de abajo. O no sé, al menos que, pero no, no es así porque hay evidencia, o sea, Gaza le perteneció por mucho tiempo correctamente a la reina de Shiva porque Salomón se lo entregó. ¿Y por qué se lo entregó? Quizás porque Salomón estaba muy consciente de que Canaín, de que Canaán, digo, es de Ham, y Gaza le corresponde a Canaán. Entonces lo entregó, no sé si por esa razón, pero el Kebra Nikesh, Gloria a los Reyes de Etiopía, nos dice que pues Salomón le dio Gaza. Y entonces vemos la conexión en Hechos de los Apóstoles, cuando se dice, ah, y el único etíope que era gobernador de Gaza, de todos los tesoros. Hay una palabra ahí que se, que se traduce como tesoros, pero en realidad la palabra en el griego es Gaza. Entonces si no traduciéramos esa palabra a lo que escogieron decir tesoros, se leyera algo por el sentido del gobernador de Gaza, o encargado de Gaza, o el guardián del tesoro, que es el tesoro, es la palabra, es su gloria. Y tenemos tesoro, o sea, es nuestro tesoro, lo valoramos y estamos día y noche buscando dónde está la luz. Yo soy la luz, pero dónde está manifestada mi imagen, mi reflexión que veo aquí en la palabra, que es compatible con la palabra, Jalí Selassie, León de Juda. Bueno, ese es un punto. ¿Qué más? Ah, Rey de Reyes, revelaciones, Rey de Reyes. ¿Qué más hizo? Ah, el Vaticano lo atacó. Ah, este es Dios. Debería de ser tan sencillo, porque el mundo por completo está de acuerdo en una cosa, que el Vaticano es la posición de los kísers, de los césares, de los supuestos reyes de reyes falsos romanos, en su búsqueda de mantener el imperio romano. Todos saben que es el dragón, se relaciona a Edom, a Esau, se relaciona al dragón, a la mentira, a la prostituta. Debería de ser sencillo entender que atacaron a un pueblo cristiano inocente hebreo. Aquí está la revelación, pero no es que no sea claro, es que no queremos ver lo que es claro. Por cualquier razón, todos tenemos diferentes razones. Pero bueno, dice, el mirar cuidadosamente, examinar, no solamente nosotros somos de recordar el Shabbat, o el sábado, o el séptimo día, pero debemos nosotros de guardarlo y protegerlo en santidad. Así como algo de un grandísimo valor. ¿Cómo debemos nosotros guardarlo? Dice aquí. Lo guardamos del alejarnos, separarnos de las costumbres o de las tradiciones o de los comportamientos seculares, inmundos, mundanos, actividades que no son de las nuestras. Dice aquí, que usualmente se piensa o se dice que esto se relacione a las 39 categorías de trabajos que no son permitidos en Shabbat, de acuerdo a las tradiciones, supongo. Y tiene una palabra aquí para darnos referencia a cómo se dice trabajo en el hebreo y la palabra es Melajaj. Melajaj. Recuerden que es Melek. Melek en el hebreo es rey, pero también Melek es ángel, mensajero. Malaj. Hay que ver esta relación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque mensajeros, sus trabajadores van a descansar. Todos van a descansar. Todos vamos a trabajar en la vida cotidiana o sea, de cada día, pero su trabajo está completo. Ya manifesta el Hijo, ya manifesta el Padre en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podemos resumir o sumar todo esto en una imagen a una semejanza que expresa la misma palabra la perfección? ¿Por qué? Porque Él es el primero, en Él está el Hijo Jesucristo. El Cordero que fue sacrificado está en el corazón de Él, quien está sentado sobre el trono del Rey David a través de Salomón y Sheba, quien es el león que ha vencido de la tribu de Judá, raíz de David, que ha abierto el libro de los Siete Sellos y no solamente visto dentro del libro, pero los ha soltado. ¿Cómo debemos guardiarlos? Bueno, ya dijimos, Melaj, estamos hablando de Melaj, lo cual no son apropiados para este día especial. Dice aquí, los rabinos definan, dan definición a 39 categorías de actividades las cuales son, no se permiten en Shabbat y estas derriban de la asamblea del Mishkan, del Tabernáculo. Hay algo con Tabernáculo, porque Mishkan es la palabra para decir como la tienda, pero cuando se habla de los instrumentos se habla del santuario, algo que meditar. Hay diferencia, pues. Continuando, dice, tradicionalmente todo el observante judío o judío observante se va a refenir o se va a alejar de los ciertos actividades de ciertas, ciertas actividades durante este periodo de 24 horas, lo cual reconocen como Shabbat. Dice, así como Dios se aspartó, se hizo al lado de él o se separó, un tiempo para dedicarse o enfocarse y en en donde dar honor y maravillas o dar honor y maravilla y maraviarse de las obras de su mano, las manos de Jalí Selassie I, que han obrado la palabra, la palabra que ha obrado, las manos, las manos que expresan la voluntad del cielo, porque ciertos individuos son elegidos para llevar esa responsabilidad, son los, las transmisiones, son aquellos vehículos como yo mismo, que estamos conectados, dotados de con fuerza de arriba para poder transmitir este mensaje que en la carne no se puede expresar, entender o siquiera comunicar y si lo pueden hacer, no pueden hacerlo de la tal forma que lo puedan demostrar sobre la tierra, porque luego se limitan a convertir la palabra que es completa y perfecta a cosa espiritual, solamente celestial, padre celestial que estás en el cielo, si tanto supieras, si tanto lo conoces, si estuvieras tú en Cristo, es decir, si estás en Cristo, tienes que estar en el padre, porque él fue al padre, más no sabes el padre celestial, no, aquí en la tierra como en el cielo, y en el cielo como en la tierra, ¿qué hemos de decir? Si no pueden expresar, dar cara, dar luz, dar la imagen y la semejanza de él, ¿quién es el que él es? No hay, no hay Shabbat, no hay descanso, hace falta algo, que Dios te haya elegido para revelar su, su gloria, a quien le tocó, le tocó, bueno, dice, un tiempo para enfocarse y dar honor a su propia creatividad, la vida de Dios, dice, noten aquí como dice, ambos, Dios y el hombre son apartados para el Shabbat, para el día del Shabbat, y, y comparten, en unión, es decir, están compartiendo en la gloria de la vida creativa, esto es tan significante porque el Shabbat no es, el hombre no es para el Shabbat, pero el Shabbat es para el hombre y para Dios, y que es la gloria, la palabra, así es de que el descanso es en entender que su palabra es verdad, el momento que la veas manifestada en la actualidad y en lo celestial y en lo espiritual y en todo aspecto de la vida creativa, dice, algunos estudiosos judíos, no dice Rabí, nos dice otra palabra, pero como gente autorizada, dice, han dicho que el Shabbat es una foto, una foto del, que el Shabbat es una foto, ah, disculpen, que el Shabbat es una foto del Olam Chabba y aquí es donde entra más evidencia para sostener lo que hemos estado tratando de presentar, el hecho que el Shabbat es el cumplimiento de su palabra y afortunados somos nosotros quienes descansamos en saber, wow, todo está bien, porque hay aquí el león conquistador de la tribu juda. Ahora, dicen, dicen las autoridades judías que se, que, que el Shabbat se dice ser una foto, una imagen, una semejanza como lo hemos estado diciendo, pero de que, de Olam Chabba, Olam es el mundo, del mundo que es de por venir, el mundo que, que se aproxima, pero hemos estado diciendo que ya estamos en ese mundo más que no es para el, y no es para el mundano, es para aquel quien ha sido elevado al ser redondo, al ser espiritual, así es de que, el Olam Chabba, si es una imagen del Shabbat, pero cuál es ese mundo, y quién lo inicia, y quién lo introduce, y quién lo ha patronizado, o patrocinado, es, es, es Abba, Abba Tachen, nuestro padre, que era más, y Abba Kedus, nuestro padre santo, quien ha traído este nuevo día, hoy es un nuevo día, en Etiopía, de la nueva historia, de la moderna historia, de Etiopía, es una nueva era, un nuevo día, un nuevo empiezo, una libertad, un día de independencia, no solamente en la tierra, pero de este día, I'm doing, this is my second part, on your, on, no, 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 the IT videos are uploaded, these are for the, I've been doing a little bit of, what's it called, no, 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 I've been doing a little bit of, studying on, on this, I use it, I told everyone, I said, I said, when family, so I told them like, just don't touch the thing, because it's like, it's like, I'm talking to, yes, we're blessed to find this, get this, who am I talking to, going? the habarim, in South America, Latin America, wherever, this is my, yes, I am, so look at this, you know what, we're going to have to work on, his lighting, here, people, no, I don't like the lighting, I usually keep it, you know what, if I turn that light on, it gets a glare, on, on the little thing, oh my gosh, I'm in the Shabbat, so I'm a Hebrew woman, so this is what's up, email lady, I'm going to go, but, thank you very much, for your, 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 later, bien, shabbat, shalom, sem bit salam, blessed to everyone, and good thanks, keep supporting with wonderful artists, it's phenomenal, blessed, hey, hey, Daniel, hey, what's going on? Estamos diciendo, vamos a ver, 26 minutos, los estudiados judíos dicen que, que el Shabbat es una foto del, del Olam Chabba, el Olam Chabba, es el mundo, que es de por venir, el Shabbat, es el séptimo día, en donde la, el trabajo que Jehová, nuestro Dios, puso en obra, sus mismas manos, han finalizado, no se trabaja, no hay melajaj, no hay, no hay trabajo en el tabernáculo, porque ha sido, edificado, ha sido cumplido, es gloria nuestra, en que, solamente estamos, que podemos decir, sentarnos y mirar, la función, ver como todo es manifestado, hacer lo mejor, para vivir las vidas, que, que podamos vivir, haciendo lo que es, es nuestra responsabilidad, este es el nuevo mundo, no es para todos, y, Jalí Salasi, primero, es quien lo introduce, estamos diciendo, antes de que, nos fuéramos, por, a esa dirección, estamos diciendo nosotros, que, que, 1941, mayo 5, es el día, en que, nosotros hemos recibido, por promulgación, por la boca, del mismo emperador, de Etiopía, rey de reyes, Jalí Salasi, primero, nos dijo, este día, se va a guardar, como día, conmemorativo, vamos a recordarlo, porque es el día, que hemos sido, capaces de, derrotar, el enemigo, formidable, un enemigo, por lejos, superior, a nosotros, pero, saben que dice, su majestad, imperial, Jalí Salasi, primero, en la autobiografía, dice, si los italianos, tienen confianza, están orgullosos, de que su, su más, confiable, o más, potente, defensa, son sus armamentos, no se ríe, Jalí Salasi, primero, verdad, pero casi, lo vemos, por favor, nosotros, sepamos, que nuestra, nuestro orgullo, nuestra confianza, es que, nuestra, nuestro armamento, más peligroso, o nuestra arma, más, 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 no sé cómo decirlo, como la arma, más potente, es, Dios, que está con nosotros, o sea, eso en sí, te dice, Italia, Vaticano, Roma, materialistas, superficiales, completamente, desconectados, del mundo espiritual, Jalí Salasi, primero, los itiopes, nosotros, tenemos nuestra, nuestro armamento, principal, y es la fe en Dios, o sea, no hay, no hay comparación, pues, entonces, ese día, no que sucedió, ese mismo día, pero ese día, representa, un tiempo, en el espacio, en donde, series de eventos, se llevaron a cabo, que cumplen las escrituras, y Hashetan, es, el, el, la oposición, el, no el engañador, el acusador, de los fieles, es removido, del cielo, y ya no hay distorsión, ya no hay confusión, ya no hay por qué odiar, a JCPenney, como dicen, ya no hay por qué odiar, a Jesús Cristo, el blanco, porque, porque no es ese, resulta que no es ese, nos mintieron, por eso, no podemos conectarnos, por completo, porque, pues, hay dos mil años, de atrocidades, en el nombre de, una persona, que, en su imagen, y a su semejanza, de acuerdo a la palabra, en espíritu, en verdad, como fue manifestado, por obra de, el creador, a través de la virgen María, y dado a luz en la tierra, cuando hablamos del verdadero, solamente, en Jalí Zelasi I, quien lo resucita, en vida, entonces vemos, ah, pues, pues claro, este Jesús, a este Yeshua, si lo, si lo aceptamos, porque este es el verdadero, ¿cómo podemos lograr eso, si no se limpia primero, el cielo, en el hecho, de que Jalí Zelasi I, me lo dice, miren, yo no ocupo decir nada, es, es bueno que estén aquí ustedes, en mi, en mi jardín, en el palacio de Addis Abeba, para tomar esta foto de mí, porque, así, todos, quien lo vean, alrededor del mundo, se van a dar cuenta, que incluso, en el siglo, con fe, coraje, y una justa causa, David, siempre derrota a Goliath, entonces, es nomás, expresamos, como su majestad, no lo va a decir, porque no tiene necesidad, de decirlo, más claro no puede ser, vergüenza nos debe dar, no tomar siquiera el tiempo, para investigarlo, cuando tan claro es, pero investigar, solamente afirma la fe, y la hace más fuerte, bueno, el mundo que es de venir, aquí, aquí estamos, no se lo pierda, dice, o el mundo que es de venir, en el ritmo del, olam, jazeg, es decir, el mundo presente, sin embargo, el Shabbat, es un tiempo, un tiempo sagrado, que se convierte, en un tiempo espiritual, para reconectado, with our true identities, con nuestras verdaderas identidades, así como Dios, así como los mismísimos hijos de Dios, así nosotros somos regularmente, hechos apartados, o separados, en un tiempo, un tiempo para recordar, el trabajo sagrado de Dios, en nuestras vidas, el Shabbat, es de nosotros, Dios nos lo entregó, es una oportunidad, y un privilegio, quiero pausar, porque quiero hacer unas cosas, pero, que si tengo que decir esto, que, muchos no van a recibir a este ferry, pero cuando guardan el Shabbat, están separando un tiempo, de que, casi están confesando, que no sabemos, tu perfección, porque no nos las has revelado, aunque claro, que en diferentes niveles, en el sentido personal, y ha cambiado vidas, y todo esto, y lo otro, pero, ver la completa imagen, y en la semejanza de la palabra, en espíritu, en verdad, el Shabbat, en persona, es diferente pues, pero guardar el sábado, estás, estás reconociendo, que es, que hay un tiempo, en donde esto, se va a llevar a cabo, y guardar el Shabbat, es demostrar, que eres fiel al que, eres hijo, aunque pues, quizás, no te toque verlo, quizás, quizás, no sea para ti, a ver, pues, con eso vamos a finalizar, creo que hay otras, unas oraciones, aquí, unos rezos, que, que se pudieran ser útiles, pero pues, vamos a ver, sí, el Daltz de acá, no, saben que, sería mucho mejor tomar tiempo individual para presentar estos, son rezos, unos bonitos, no hemos repasado todos, vamos a pausar, sería lo mejor, gracias, fue mi hermana, quien, quien, se presentó, Ejet, Emanuel, que es este, y, mi sobrino, Maika, Shalom, y gracias a todos.